La Procuraduría de Justicia del Estado de Jalisco informa que ya fueron concedidas ocho órdenes de aprehensión que solicitó a un juez en contra de los implicados en el homicidio de cuatro estudiantes de la Universidad de Guadalajara y un padre de familia, cuyos cuerpos fueron encontrados enterrados en el edificio de la fe. Una de esas órdenes es contra Gerardo Godoy, alias El Chihua, de 19 años y ya se ejecutó, pues El Chihua se encontraba arraigado desde hace semanas y ya fue trasladado al reclusorio estatal. Seis de los presuntos implicados contra los que ya se giró a orden de aprehensión están acusados de homicidio y dos más de complicidad por ayudar a cavar las fosas en que se encontraron los cuerpos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!